En el siguiente partido, vamos a ver Guadalajara-Veracruz, 54% de probabilidades que gane Guadalajara, 25% Cruz Azul y un 21% de empate. Me parece que Guadalajara está teniendo unos mejores rendimientos en los últimos partidos y tiene todo para ganar en casa. Si hay química y recuperación con el Flaco Tena, además creo que el hecho de que prácticamente le han dado la continuidad, aunque no es oficial, va a hacer que esta empatía entre el plantel y el técnico se provoque un fútbol competitivo como lo está haciendo Chivas. Veracruz está desahuciado totalmente y Guadalajara ganando todavía deja prendida la velita. Estoy contigo, Chivas va a ganar este partido y creo que con un margen amplio. Exacto, yo también. Este es uno de los más en rendimiento más diferentes. Aunque gane Guadalajara, habrá que esperar. Sí, porque Guadalajara matemáticamente hablando tendría posibilidades de pasar, pero tiene que haber muchas combinaciones mucho más complicadas que se den para que pueda llegar a la Liga.